¡Muy buenas familias! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a mi tiempo apícola. Nada, esta semanita con mucha calor. Hemos venido súper súper tempranito, son las 7 de la mañana. Vamos a mirar las colmenitas a la fresca porque no hay manera de mirarlas con las calores estas. Hay que venir muy temprano o muy tarde. Entonces son las 7 de la mañana, vamos a mirar qué tal van. Ya he visto alguna velutina cazando por la piquera de bien temprano y me he traído comida, a ver si algunas vamos a alimentar, si no todas ya. Está el campo muy 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 seco y seguro que vamos a alimentar ahora a finales de julio y algo de agosto para que lleguen los más fuertes posibles al otoño. Vale chicos y nada, vamos a ver qué tal están y sobre la marcha vamos hablando. ¡Venga empezamos! Bueno chicos, aquí tengo el humo preparado. Ya mismo no podemos usar humo, ya mismo pondremos, llevaremos agua y vamos a empezar a abrir alguna colmena. Fijaros lo que me he encontrado, que es una pasada, una mariposa de calavera. Se ve que le han matado las abejas, mira que chulada, mira que grande es. Bueno, dicho esto, vamos a seguir, que si no, nos dan y aquí hace calor chicos. Cogemos el ahumador, vamos a hacer el ahumador, vamos a ponernos aquí, como siempre hacemos y vamos a abrir las primeras, a ver qué tal están los enjambritos, que seguramente le haga falta la comida. Vamos a empezar a abrirlo. y ver qué tal están. Vamos a ver, se ve bien, ¿no? Sí. Vamos a ver que está muy pegado. ¡Buah! ¡Buah! ¡Buah chicos! Esto, ¿lo veis, no? A ver cómo está esto. Vamos a asomar un poquito. Vamos a sacar de la tenida. Y lo que vamos a hacer es meterle una navina, vamos a quitar el corche ya, seguramente ya le haga falta. Lo tengan casi estirado. Le vamos a poner una laminita, porque a esto le hace falta otra lámina. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver cómo está esto. Aquí lo están metiendo de néctar. Le vamos a colocar una lámina. Vamos a colocar una lámina. Vamos a subir algo. Vamos a cobrir a植otación. Vamos a colocar una lámina aquí Y vamos a poner A ver si puedo colocársela bien Y le vamos a poner Comida Le vamos a colocar chicos Media de apipasta Media de apipasta Ahí está Y vamos a cerrar Está muy bien Este cambio va muy bien Ahí está El coche lo vamos a llevar Lo vamos a dejar ahí en un lado Vamos a abrir el siguiente Aquí está la que estaba más flojita Vamos a abrir esta Estas revisiones Así cada semanales Ahora en verano Pues como Hay que vigilar los enjambres Por esto Porque si no tienen comida Malamen ray Este lo vamos a abrir Vamos a ahumarle un poquito Vamos a abrirlas Siguen igual Esta colmena sigue igual Lo vamos a poner aquí El humo molesta No se verá bien Vamos a ver como están de cría Que podemos aprovechar ahora Bueno Han empezado a poner aquí Cría Está todo puesto de huevo aquí Vamos a ver la otra Se están portando bastante bien La he pillado bastante dormidas Aquí tiene puesta Mucha abeja joven Bien, bien Bastante Bastante bien Y la última pues de miel Un enjambito que va Ya os digo Mientras lo vayamos manteniendo así Pues va a ir bien Va a ir bien porque Si no les ayudamos Ahora en verano Y le vamos a también Le vamos a colocar Un poquito de apipasta Chicos Y la cerramos No hay que molestarlas mucho más Vamos a ver a la que tenía realeras No sé si os acordáis Que tenía mogollón de realeras A ver que ha pasado con ella Vamos a verla Que ha pasado Se han enjambrado Se han enjambrado Se han enjambrado Ahora veremos A ver Que ha pasado con la colmena Pues nada Aquí sigue chicos Parece que no se han enjambrado Parece que nuestro Como ya le vimos huevos No ha querido enjambrar Le quitemos todas las realeras Y nada Ahora vamos a abrirlo un poquito Que estas son las mansas A ver que han hecho con las realeras Y a ver que ha pasado aquí Que ha pasado aquí Hace ya una semanita Vamos vamos un pelín Y vamos a ver que tal Se portan estas Aquí están metiendo miel Aquí están metiendo miel Igualmente las vamos a ayudar chicos No hay floración Está todo muy 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 seco ya La encina Todavía no está mielando Entonces Lo que vamos a hacer A ayudarlas Estas están estirándolas Es una lámina que pusimos Acordaros Están estirando Van a poquito a poquito Pero vale Vale Vamos a ver Como está esto de miel Este se lo vamos a colocar aquí Y este se lo vamos a colocar aquí Este aquí Vamos a ver Se le ha quitado las ganas de enjambrar Como que veo Veremos La postura que tiene Vamos a ver A ver si no la hemos Vamos a ver A ver si encontramos huevos No hay un momento No hay un momento Están muy tranquilas Están muy tranquilitas Si tienen una cúpula Están intentando acceder Las ruedas Vamos a poner Pero nada Vamos a poner Esta aquí Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Ya está aquí Tiene una comida Tiene una comida Tiene suficiente miel Tenían huevos Y nada Chicos Vamos a por esta Vamos a por esta A ver que hay Que tal Que tal le ha ido Vamos a ver esta Fijaros como está Chicos Esto Esto está pidiendo alza Ya Pero alza Echar un poquito de humo Está pidiendo alza Ya seguramente La mitad de semana Traiga una alza Y se las vamos A ir poniendo Porque Esto necesita alza Ya Alza y lámina Mirad Esto necesita más lámina Ahora le pondremos Alguna lámina más Que esta se la pusimos Están sin estirar Hemos intentado obligarlas Es que en que le pongamos Láminas Chicos No están por la labor Como no están por la labor No la estiran No hay campo Ahora lo veremos A ver A ver que Si se la ponemos No se la ponemos Que hacemos con ella Con estas calores A ver Este de miel Este de miel A ver lo que hacemos Con estas colmenas Vamos a ver Más de miel Vamos a ver Tiene una lámina Que le coloquemos Veis La están empezando A estirar ahora Están metiendo polen Lo que interesa Es ver la cría A ver como anda De cría Ahora se habrán parado Se habrán parado Porque es normal Con la calor Con estas calores Chicos Se habrán parado Vamos a ver Aquí parece Que siguen Tireando bien Este cuadro Es todo de miel Y este también Y este también De miel Estamos percurando Aquí ya Y este Se lo vamos a colocar Aquí Vamos intercalando Para que no noten Ellas que les falta Espacio Ahora hay muchas abejas Porque chicos Hay muchas abejas Porque todavía no ha salido Mucha pecoreadora Están aquí A veces que hay muchas Pero Pero bueno Les vamos a poner comida A todas Que llegan temperaturas Muy altas No hay nada En el campo Y a menos que tengan Media pastillita Para ellas Y cerramos Vale Vale chicos Vamos a ver La de La alza Que parece Que va más Espabilada Y tengo que poner Láminas Que le he ido Quitando láminas Para las otras Le faltan Un montón De láminas Se las pondré Igualmente Están empezando A trabajarlas Ahora Fijaros Que están empezando A trabajar Las láminas Ahora Vamos a abrirla Vamos a abrir alguna Así Para que la podáis ver Están empezando A trabajar Algunas ¿Lo veis? A veces empieza A ver abejas A veces empieza A ver abejas Por aquí Pero están Sin tocar Están todas Sin tocar Fijaros Están todas Sin tocar Igualmente Se las vamos A dejar Y se las vamos A completar Ya cuando venga Ya cuando venga El próximo día Que me quede Sincera Ya iremos Viendo como van Pero ya tiene potencial Fijaros Para empezar A tocar Las láminas Ya Vale 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 chicos Vamos a cerrarlas A estas no les pondré comida Porque van bien fuertes Vale Vamos a ver Vamos a ver Ahora mismo Un poco de revisión Chicos De la semana pasada Comprobar que estén todos bien Muchos me habéis dicho A ver Hay aquí una Esta mucho me habéis dicho Que podía ser zanganera No es zanganera Por lo que Vi yo el otro día Zanganera no es Pero no avanza Se queda Se queda ahí Y no avanza Vamos a ver No avanza nada Completa mucha miel Mirad Están metiendo miel Pero ya Con lo que hay aquí Fijaros La población es muy 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 pequeña ¿Veis? La población es muy pequeñita Criando Están criando Pero no avanzan No es zanganera Que mucho me lo habéis dicho Por comentarios Zanganera no es Pero No avanza chicos No avanza Va Saltea Mucha Mucha cría salteada Y eso significa Que la abeja La reina ya es vieja Esto es un enjambre Que cogí La abeja ya es vieja Y lo suyo Hubiera sido Cambiarle Cambiársela Pero bueno Que llegue donde llegue Ya no lo podemos cambiar Muchísimas pelotinas Entonces ya La vamos a dejar Tal cual está Y que haga lo que quiera Que haga lo que quiera Compañeros Eso sí La vamos a ayudar Con un poquito de apipasta Y vamos a cerrar Estas son las colmenas Que ni para adelante Ni para atrás Es porque son ya Reinas viejas Es que hay mucho enjambre Que he cogido Son reinas ya viejas Que no Que no dan No dan No dan fruto Entonces pasa estas cosas Compañeros Pasa estas cosas Vamos a ver estas De aquí Pues Estas Pues mirad Pidiendo alza Seguro Seguro Vamos a ahumar Ya os dije yo Que iba a tener que poner alzas En verano Y no me equivocaba Están las colmenas a tope Y ahora se va la floración Mirad cómo está esto Mirad cómo está esto Pidiendo alza Tienen tres cuadros Tres cuadros de Tres cuadros de láminas Que la han tocado brevemente Pero es que esto pide 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 alza chicos Esto pide alza Pide alza Vamos a ver Sacamos este de aquí ¿Lo veis bien? Esperad No sé si lo estáis viendo bien Ahí Vamos a sacar este de cuadro de aquí Estas si con este Están metiendo miel Lo dejaremos aquí en un lado Vamos a ver este Este no lo están queriendo estirar Este sí Este sí Fijaros Este sí Y aquí ya viene que ya Esto lo vamos a colocar aquí Este lo vamos a colocar aquí Y aquí ya viene cría Estoy viendo la cría ya Aquí está todo lleno de huevos Aquí hay huevos Aquí hay huevos Vamos por este lado También Vale Vamos chicos Se nos ha cortado el vídeo Vamos a ponerle Estas que están estirando por aquí Lo vamos a colocar aquí Despabilen un poco Vamos a ver Ya que estamos Lo abrimos Tempranito Mira cómo está el cría chicos Mira cómo está esto Cómo está esto de cría Y el otro lado Pues naciendo Naciendo por aquí Y todo puesto Pues nada Continuamos La reina no está parando de criar Y eso me gusta Por un lado me gusta Y por otro lado A ver por aquí Más cría Y por aquí Más cría Mucha abeja joven Mucho poden Tiene mucha reserva Igualmente le vamos a poner a pipasta Se las vamos a poner porque Es que las dan temperaturas muy altas Y yo no sé de dónde están sacando esto Ya Esto es lo que tenía Las reservas que tenía Ya os digo Vamos a tener que poner alzas Ya mismo Ya mismo vamos a tener que poner alzas Compañeros Porque están a tope Están a tope A tope Ahora miraremos también el cazabarrón Y bueno vamos a seguir Mira chicos Se está nublando Así enfoca Mira qué nubarrón hay ahí Así que hay cuatro gotitas Pero qué va Esto da agua Agua y agua Esto nada más que da agua chicos Hay agua digo yo Ya no sé ni lo que digo Ya nada más que esto nada más que hace dar calor Esto es calor Y más bochornos Cuatro gotas Calor y más bochornos Vamos a abrir esta A ver qué tal Madre mía Lo que yo digo Qué digo Que le van a hacer falta alzas Efectivamente Esto Esta semana les pongo un alza A las más fuertes Y que hagan lo que quieran Que hagan lo que quieran Porque No puede ser Esto está Vamos a abrirla un poquito Pero esto está Esto está a tope Cómo cambia Cuando la abeja tiene Ha tenido algo de floración Cómo cambia la cosa Mirad La lámina Que no la estaban estirando Mirad Qué láminas Qué láminas Madre mía La están limpiando esta Si van Van como ciclones Y eso que hace calor Aquí tuvimos casi 40 grados Eh chicos Mirad cómo está esto Mirad cómo está esto Si es que no Vamos a buscar Hay huevos Quiero ver cómo va la cría Y cerramos Cómo van nuestros enjambritos Eh Vaya año Vaya año Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver cómo va esto De cría Aquí hay algo en postura Aquí también hay algo Y ahí está a tope Mirad cómo está ese cuadro La reina no para de cría Este es el cuadro que intercale Se nota que es más nuevo Fijaros Y mirad lo que han hecho aquí Veis o no Mirad lo que han hecho aquí Y este es el nuevo El cuadro nuevo Va muy 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 bien Vamos a poner Vamos a poner aquí La lámina nueva Se la vamos a colocar aquí Ahí está Que trabajen Que trabajen chicos Vaya venano Vaya venano de miel Me ha picado uno en toda la mano En toda la palma de la mano Me ha picado Esta sí que duele Me ha picado en toda la palma de la mano Se me ha metido por el agujero De los guantes rotos Y tengo una picada En toda la palma Que duele Uy esta sí que duele La madre que las trajo Vamos a ver esta Se me ha metido por ahí Las puñeteras Como saben Está bien Estropolizada Vamos a ver esta Como si esta es igual Esta es igual Compañeros Están haciendo panales Mirad 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 como están estas Vamos a mirad como están A echarle un poquito de humo Pero Alzas 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 Vamos a ver Estas son las últimas láminas Que le coloqué Estas son las últimas láminas A ver Que todavía no las han tocado Pero Las demás sí Las demás sí que las han tocado Fijaros Fijaros esta Esta como está Fua Mirad como está esto de miel ¿Qué vamos a hacer? Esta que está de miel A la esquina Si quieren bloquear Pues no se van a bloquear Vale Vale Más humo Vale Esta que no tienen Esta para acá Y esta Vamos a ver Esta Tiene también miel Que la tienen ya al lado de la cría Vamos a ver Aquí tienen la cría Mira chicos Como van estas Mirad allí igual Mirad como van estas Esto Vamos a dejarlas ya Estas dos Aquí Ahí está Entonces Le hemos puesto La que tenía casi La miel o por culada En la esquina Y estas dos Que están al lado de la cría Allá Que se espabinen A estirarlas Si no No las estiran No quieren avanzar Me da miedo Que se enjambren Están muy apretadas Están muy apretadas Se me bloquean Las malparidas Las más cabronas Se me bloquean Y no quieren No quieren Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Otra Vamos a ver Otra Ahora chicos Lo interesante es Que la abeja vaya bastante fuerte Que no se nos venga abajo Que si ahora hace un parón En agosto Y vemos que hace un buen parón La reina Trataremos Pero de momento Ahora lo interesante Es que no se nos vengan abajo La que veamos Que esté un poquito débil Le vamos a poner Mirad como está esa Le vamos a poner Le vamos a poner un poco de La pipasta Por ejemplo esta Si os fijáis Mirad Mirad que enjambre Se queda todo aquí Y estas no las tocan Pues vamos a hacer Lo siguiente Buscamos el cuadro Que tenga Vamos a echar humo Porque estas se tirarán Buscamos el cuadro Que tenga miel Y vamos jugando con los cuadros Que es lo que suelo hacer yo Voy jugando con los cuadros Esto no tiene nada No tiene nada Para acá Las vamos jugando con los cuadros Que no quieren trabajar No las querrán trabajar Pero Vamos a ir jugando con los cuadros Esto lo están llenando de miel Pues vamos a meterle Estas dos láminas aquí Y la de miel aquí Y esta sí que le vamos a poner a pipasta Esta va flojita Esta vamos a poner a pipasta O a piponda Bueno vamos a poner una piponda No Tengo a pipasta aquí de sobra No se la pipa está aquí Y cerramos Mucho estaría en contra de alimentar Pero hay que alimentar chicos Hay que alimentar Porque de aquí ya no hay nada En el campo Está todo muy seco Está todo muy muy seco Está todo muy seco Y no es plan de que las abejas sufran Teniendo comida aquí Pues se la vamos a colocar A ver A esta también se la vamos a poner A media A esta la hemos abierto ahora Si Vale Que se me olvida Se me olvida Opa ¿Qué ha pasado aquí? Ahí Si me metáis la colmena Vale Vamos a abrir Los dos últimos jambritos Ya los voy comentando La idea que tengo yo Ahora cuando empiece la cosa dura Que ya está empezando Estos calores Estos calores Que son Mortales chicos La ola de calor Fijaros Ahora serán las 8 de la mañana 7 y media 8 de la mañana Y estoy sudando como un pollo ya Hay que tener cuidado Con estos calores compañeros Abrir las colmenas O muy temprano O muy Al atardecer Mira como está esta Mira como está esta El jambrito Le pusimos comida Aquí le queda algo Y nada Este ni lo voy a abrir Pero es más bien Para que veáis Como va Vamos a cerrar Tiene comida Cerramos de aquí Y cerramos de aquí Vamos a ver el otro El pequeñajo de la familia Es el pequeñajín Acordaros que venimos de tratar De tratar hace A la que tenemos Hace una semana El tratamiento ya No vamos a volver a tratar Tería pensado hacer un test Pero voy de culo chicos Entonces vamos a intentar tratar Ahí Intentar tratar Vamos a A intentar tratar Lo más tarde posible Ya de cara a otoño Porque ya Tantos tratamientos No Muy buenos No Vamos a ver Mira como está esta Mira como está esta ¿Veis? También va muy 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 bien Vamos a abrir A ver como va De lámina aquella Si la han estirado o no Vamos a ver Sacar el corcho No No la han estirado chicos Entonces no la quiero ni tocar Que sigan Que sigan A esta le vamos a poner Ya le queda poca comida Le vamos a poner un kilillo de comida Esta es la más débil De toda la colmena A esta le vamos a poner Un kilillo de comida Que le dure Ahí está Recordad que tenemos Las asiáticas por aquí Mucha gente no lo tiene en cuenta Pero se llevan muchísimas abejas Se llevan muchísimas abejas Chicos Y bueno Aquí tengo yo La comida que me ha sobrado Y nada compañeros Que contaros Las van Van bien Vamos a abrir el cazabarroa También quería abrirlo Ya caen muchas Hay mucha pelotina por aquí Ya ando por saco No sé si veis alguna Alguna ha caído en el Alguna ha caído en el de este También caen algunas abejas Es normal Es lógico Siempre alguna abeja cae Pero bueno La cuestión es que no se nos lleven Las mínimas abejas posibles Ya como veis Ya empezaron a ver las mariposas Calaveras Que son unas mariposas Para que no lo sepa Que le gusta la miel Y se meten Se meten por la piquera Simulando Simulando el sonido Y la feromona De la reina O de la abeja Y las abejas Las dejan entrar Muchas veces falla Como esa Y las abejas Se la cargan Entonces Nada Vamos a ver como va El cazabarroa Que Vamos a ver como va A ver si lo puedo sacar Por aquí Me escuchan mis señores Vamos a ver Vamos a ver chicos A simple vista A simple vista A ver A simple vista veo alguna Por aquí veo alguna Por aquí hay unas hormiguitas Que me parece que se las llevan A veces hay que poner más vaselina Porque esto no chuta Hay algunas Pero muy poquitas Muy 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 poquitas Bueno Vamos a poner esto aquí A ver si se graba Uepa Ahora Ahí está Vamos a ponerle A ver si se ha ido Vamos a mirar Bueno chicos La revisión de julio La segunda revisión de julio Ya Ya la tenemos hecha Ya hasta finales seguramente Finales de julio no vuelva a venir Iré pasando porque quiero poner alzas A las más fuertes Les pondré alzas por ponérselas Para cuando ahora empiece la mielada de la encina Si cogen algo que lo puedan llenar Porque si no van Van muy a petar Hemos puesto alimento A los núcleos que le hace falta Más refuerzo, a algunos enjambes que le hace falta refuerzo También le hemos puesto La malla de propóleo va bastante bien La están llenando bastante bien Y bueno, ahora vamos a recoger todo Recoger todos los plásticos Vamos a controlar que tengan Que tengan agua A ver aquí Aquí tengo yo el bebedero Controlar que tengan agua Sobre todo agua chicos Controlar siempre el agua Limpieza Limpieza también Las salpas que funcionen Y bueno, dejándolo todo un poco curioso ¿Vale? Aquí tengo yo un núcleo A ver si se enjambra alguna Pues bueno Ahí está Y nada chicos Calores Pero calor 8 de la mañana Y es increíble Estaremos a 25-26 grados ya Y nada Con este vídeo me despido Espero que sea de ayuda Lo poco que Voy a vamos haciendo Son revisiones un poco Por encima Sobre todo Mirando Controlando Que la reina Si hay puesto Hay 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 parada de puesta No hay parada de puesta Hemos controlado también aquella ¿Os acordáis? Esta Que tenía un montón de realeras Va bien la cosa La cosa vea bien Si tiene puesta Tenía miedo que fuera Que fuera por emergencia Que se haya muerto la reina O lo que fuera Pero no No Tienen Tienen reina Y tienen puesta Poquita pero tienen Y Y nada chicos Esto es lo que hay Las he pillado un poquito De buena mañana Están Están bastante cabreadas Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Suscribiros al canal Y compartir el vídeo chicos Que así Vamos creciendo como familia Y como todo Un saludito a toda esa gente Que me sigue Muchísimas gracias Y nos vemos La semana que viene O la otra Ya veremos Veremos a ver Traeremos las salsas Y miraremos como van chicos Venga Pasad buen verano Adiós